No hubiera sido perfecta. Ahora puede ir igual. Sí, pero ahora tengo que otra vez convencerla total. No es tan fácil convencerla. Imagínate que no viene para acá. Imagínate que... Vamos a cerrar la manzana, uno debería caminar después al techo. Me contaron una historia tan chistosa de mi papá. Porque se empezó a... Se subió arriba al techo porque quería arreglarlo en su casa. Mi papá fue una escalera, se subió arriba al techo porque quería arreglar una cosa. Y de repente con el viento se le cae la escalera. Se le cae arriba. ¿Y por cuánto rato? Estaba llamando a mi señora. Lilia... 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 Estaba como una hora quemándose. Porque tenía calor. ¡Uuuu! Ahí estaba caminando. ¡Ay, qué te va! ¡Uuuu! ¡Qué buena! ¡Qué chistoso! Y después al fin ya la señora lo vio y yo... ¿Dónde está cierto? Lo vio y ahí estaba... ¿Cómo llegaste ahí, Lilia? Y tuvo que llamar a usted.